¡A una costa de subida! ¡Sí, disfrutamos! La Fuerza Armada de El Salvador, por medio de sus tres centros especializados de educación, entregó al país 65 nuevos profesionales de la carrera de las armas, quienes después de cuatro años de formación, egresan como oficiales de la institución castrense con el grado de subteniente para el ejército y fuerza aérea, y tenientes de corbeta para la fuerza naval. Tenemos pues ante nosotros a 65 jóvenes que aportarán a esta sociedad su espíritu de servicio, sus sólidos valores cívicos y morales, su disciplina y apego a las leyes de la república. Ellos son el reflejo de lo que es en la actualidad nuestra Fuerza Armada, una institución comprometida con la democracia al servicio de la comunidad que trabaja por la justicia, la equidad y la paz. De los graduados, 47 caballeros y tres señoritas han sido formados en la rama del ejército, 7 caballeros en la fuerza aérea y 9 caballeros, uno de nacionalidad guatemalteca y dos señoritas en la fuerza naval. Ser parte de la fuerza armada es algo que en todas partes del mundo significa para todas las personas de todos los países un privilegio, un honor, vestir el uniforme de las fuerzas armadas y en este caso vestir el uniforme de la fuerza armada de Salvador para mi es algo que me motivó desde pequeño. Y realmente es una satisfacción muy grande porque pasar cuatro años es muy difícil, ¿verdad? Y aparte incursionando en una nueva área lo que es la fuerza naval, no hay mucha experiencia como señorita, pero ahí vamos abriendo camino para las nuevas generaciones. Desde su ingreso como cadetes a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el alumno recibe una formación académica e instrucción militar, apegada a valores y principios éticos, morales y espirituales, encaminados a hacer de ellos profesionales, integrales y mejores servidores de la patria. La promoción ha sido nominada Teniente Cadete Carlos Mauricio Peña Vázquez como un reconocimiento póstumo a este caballero cadete que ofrendó su vida en la campaña militar de 1980-1992. Es aquí donde realmente comienza la carrera militar, se termina la carrera de formación de cadete y es realmente donde uno comienza a ejercer lo que ha aprendido durante el tiempo de formación. De igual forma recibieron sus despachos seis oficiales que egresan del programa universitario en las profesiones siguientes, dos en ingeniería en sistemas, uno en ingeniería industrial, dos licenciados en psicología y un doctor en medicina general. Además tomó posesión de su grado un oficial graduado en los Estados Unidos de Norteamérica. En total serían 72 los que acaban de recibir su despacho y su sable. Esto a nosotros por supuesto que nos alegra también porque es sangre nueva que viene a apoyar el trabajo que actualmente estamos haciendo. Esta es la 84 promoción que gradúa la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, la 27 del Centro de Instrucción Militar Aeronáutico CIMA y 11 del Centro de Educación e Instrucción Naval CEIN.